Pero no, no nada más eso. Estrella se dedicaba a la vida galante, a la prostitución y a los que fue amante de uno de los meros, meros del giro negro allá en Tijuana. ¿Y cómo están sus hijas? ¿Cómo tomaron la noticia? Pues imagínese, no sé si fue más fuerte saber que ya se había muerto o habernos enterado de las verdaderas razones por las que nos dejó. Ay, Jesús. Sí, Jesús, María y José. Exactamente. Salud. ¿Quién está embarazada? No tengo la menor idea porque existen millones de mujeres embarazadas en México. Imagínate, nacen de cuatro o cinco bebés por minuto. No, no, a ver, no estoy hablando de la sobrepoblación en México. ¿Exactamente quién está embarazada? Exactamente, exactamente, no sé, porque nada es seguro, entonces la vida no es seguro, así que exactamente no sé. Ya, déjame jugar, por favor, Octavio. ¿Quién está embarazada? Suéltame. Eh, Cassandra tiene la sospecha de estar embarazada. ¿Negativo? Gracias a Dios. Ay, gracias a Dios, ya no me tengo que preocupar por quién es el papá de este niño. A ver, a ver, a ver, Cassandra, yo no confiaría demasiado en estas pruebas. He escuchado historias de falsos negativos que a los pocos meses están haciendo una fiesta de bautizo poniéndole nombre al niño. Ay, no, ¿tú crees? Has, tú has tenido síntomas, ¿sí? Y el que estés embarazada nos puede ayudar mucho, es lo perfecto, es lo mejor que nos podría pasar. Pero no estoy embarazada y además el niño no sería de Octavio. Sácate esa idea de la cabeza, Octavio es el papá, y punto. ¿Tú sabes en lo que nos puede beneficiar en el que tú estés embarazada? ¿Lo sabes? Es el golpe certero definitivo para el amor de Octavio y María. Piénsalo. ¿Me estás tratando de decir que ese hijo podría ser tuyo? No, 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 no nos adelantemos, no sabemos. Cassandra está de novia y pues podría ser de él. ¿O podría ser tuyo? No, no, y no sabemos si ese bebé existe. Y si así fuera, pues no tendría por qué afectar la relación. No, 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 no te atrevas a decir que nada tendría que cambiar entre nosotros porque yo te digo desde ahorita que si tú embarazaste a Cassandra... María, ese bebé podría no existir, ese bebé no existe, no sabemos si es real. ¿No tenías algo que contarme? Es una cosa insignificante. Acabo de descubrir que mi mamá está muerta. Nadie me gusta como tú, 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 tú. Estoy enamorado, dejé colgada al arzón y el corazón me lo has robado. Tú, nadie como tú, para quitarme este frío, quiero cantarte al oído. Tú, nadie como tú, para quitarte la ropa, quiero morderte la boca. Me desespero, me gustas tanto que ya no puedo. Siempre te pienso, ya no dejo de soñar despierto. Tú, nadie como tú, para quitarme este frío, quiero cantarte al oído. Tú, nadie como tú, para quitarte la ropa, quiero morderte la boca. ¿Y usted? ¿Qué siente usted, Jesús? Mire, le voy a ser sincero a Lorita, aunque no sé si le afecte decirle lo que me está pasando. No, bueno, Jesús, también soy su amiga, lo puedo escuchar, ¿no? Gracias. Pues es que la verdad sí me pegó y me pegó bien fuerte. Yo pensaba que lo de Estrella se había quedado en el pasado, que ya la había superado, pero... Y no fue así. Pues es que enterarme de que se había muerto y luego de la forma en la que pasó, pues me hizo darme cuenta de que en realidad yo aún no la había enterrado. Qué ironía, ¿no? Estrella ahora sí es asunto enterrado, o mejor dicho, pues incinerado. No sé qué decirle, Jesús. No, nada, Lorita. Nada. Ahora sí creo que ya se cerró mi pasado. Y la vida sigue y uno tiene que darle para adelante, continuar con sus planes. Mire, yo creo que usted y sus hijas tienen que pasar el proceso del duelo. Yo, por mi parte, pues también tengo que hacer mi propio entierro, ¿sabe? ¿Cómo? ¿Y eso por qué? ¿De qué me habla? Es que Héctor fue a buscarme, habló conmigo. Y tú, ex, Pedro, te vas a acordar de mí cuando esta meretriz se echa a la basura. Y lo tendrás bien merecido por ser tan idiota, papanatas y tonto. A mi hombre no le hablas así, Francesca. Eso sí estuvo muy bueno. Una zorra, golfa, descarada, vulgar y ordinaria, defendiendo a un cornudo, patán, rústico, mediocre y corriente. Si ya se te acabaron los insultos, puedes regresar a tu posilga. Posilga, en la que vas a terminar tú. Cuando acaben ustedes dos con mi empresa. Porque yo a partir de mañana soy Francesca Ferrara de nuevo. Ya terminaste de hablar, lárgate, Francesca. Me voy cuando se me dé la gana. Y no he terminado. ¿Sabes qué, viejo Ávaro? Voy a estar en el banco cuando cobres el chequecito de tu cuchitrillo. Nada más quiero verte la cara cuando veas que mi cuenta está llena de dinero. Y váyanse al demonio los dos. Ay, pobre. Estaba borracha y por eso, de verdad, qué mal me da ella. También te acostaste con el inútil de Héctor Ferrara. ¿Y cuál crees que sea el que corta la luz de la bodega? ¿Rojo o verde? Las películas es la roja. Agárrame, puño. Aguéntame. Aguéntame. Cuéntale. Una, dos, córtele. Vientos. Vámonos. Enchilado. ¿Enchilado? Sí. ¿Enchilado? Sí. ¿Dónde estás? Ah. Vamos a seguirla. ¿Traes tu licencia de manejo? No, para que si de aquí afuera es taxi. No, no tu licencia. La licencia de expedito. Yo no la agarré. Hola. ¿Pero entonces qué espera para denunciarlo ante la policía? Dijo, yo lo pensé. Pero, pero no me atrevo, no me siento capaz. No, pero es un delincuente, Aurorita. ¿O qué? ¿Usted todavía siente algo por él? Pues sí, siento muchas cosas. Siento rencor, rabia, lástima. Pero, por otra parte, también tengo la convicción de que, o sea, que no puedo denunciar al padre de mis tres hijos. Y después de todo, es el hombre que durante 18 años... me cuidó. Me pudo él haber desconectado, ¿sabe? Y no lo hizo. Ah, bueno, pero también eso, en eso también contaban sus hijos, ¿no? Pues sí, también. Pero él tenía la última palabra. Mi vida estuvo en sus manos. Y nos guste o no, Jesús. El hecho de que hoy estemos usted y yo aquí, pues, se lo debemos a Héctor. Hasta la duda de verdad me ofende. Héctor es un idiota. Pero, ¿tuviste algo que ver con él o no? O sea, lo sufrí, lo soporté, me acosó durante muchos años. Nunca le hice caso, no me latía. Y entonces él se dedicó a decir que fuimos amantes y ya sabes, típico hombre ardido. Inventó también que yo tuve que ver con la ruina de los Ferrara. Cosa que claro que no fue así, ¿verdad? Es que por ahí me ha parecido oír algunos comentarios. Y como dice el reflán, cuando el río suena... A ver, a ver. No puedo creer que me estés diciendo eso, amor. ¿A quién le vas a creer? Tienes razón, tienes razón. Perdóname, perdóname. Ya pasó. Ya pasó, chiquito. Ya, ya. Me dio miedo. Chiquito. Sí. Entiendo lo que me dices, María. Tú no entiendes nada. Tú no entiendes lo que es crecer con la imagen de tu madre como la de una buena mujer para después venir, después de muchos años darte cuenta que solo fue una próstata. Pero para qué te dices... Y que fue una frívola. Eso fue una frívola que abandonó a su marido, que abandonó a sus tres hijas, que lo único que hicimos fue amarla. Eso fue todo. ¿Para qué? Para perseguir sueños de una carrera artística, que lo único que hizo fue despedazarle la vida en todos los sentidos. O sea, no, 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 no. Lluvio me duele. Sea como sea, era mi mamá. Pero bueno, o sea... Pues... Entender que... Entonces yo soy una... Es que no quiero decir esa palabra, pero... Soy una hija de... ¿P? O sea, mi hijo va a ser un nieto de... No, 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 no metas a mi hijo en esto. Mi hijo va a ser un príncipe de nueva generación. Va a traer sangre Ferrara. Distinción, elegancia, reconocimiento. También va a tenerlo lo humilde y lo trabajador de los López López. ¡Ay, ya, Flavio! Ve con esos choros a aplicárselos a mi abuelo. La verdad es que nuestro hijo va a tener la combinación de una familia de tarados que se dejan manipular y bajar toda la lana por una vieja y de una familia de P, hijos de P, pobres y mediocres que tuvieron un golpe de suerte. Si no estoy embarazada, ¿qué? Solamente me falta que me pidas que me ponga un cojín abajo de la panza para simular un embarazo. Así no voy a obtener a Octavio. Yo no sé. Yo no sé qué se te va a ocurrir. Yo no sé qué te puedas imaginar. A ver, ¿por qué no lo consultas aquí con tu libro de la perra altamente eficaz? Te estoy hablando muy en serio, Casandra. Si no aprovechas el momento para separar a María y Octavio, en lugar de ser una perra altamente eficaz, vas a ser una perfecta idiota. Te lo dejo de tarea. Soy un imbécil, un egoísta y te descuide. Y sé que esto que te digan no te sirve o no te va a servir de nada, pero cuentas conmigo para lo que sea. Te amo y, por favor, perdóname. No, no me toques. María, por favor, perdóname. No quiero que lo que tenemos se vea afectado por la relación que tenga con Casandra. A Casandra ni me la mencionas. Que no soporto la idea de saber que esa mujer va a tener un hijo tuyo. Un hijo de Octavio. Sí, María, ya lo sé. Pero, ¿qué es lo que usted quiere o qué es lo que piensa? ¿Va a volver con él por agradecerle ese enorme favorzote de no desenchufarla? No, 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 no. Eso sí no, no. Yo no pienso volver con él de ninguna manera, ¿eh? Pero entienda que Héctor para mí no es un desconocido, es... No. Pues es el hombre con el que estuve casada durante 25 años. Es el padre de mis tres hijos. Y anda por ahí, suelto. Bueno, ¿y ahora usted también con la estrella? No, no, no. Pero, a ver, Aurorita, la estrella ya está muerta. Que en paz descanse. Yo la única manera que veo de que usted y yo los enterremos a los dos de una vez por todas es estando juntos, casándonos. Y mañana mismo, si quiere. ¿Qué me dice? ¿Nos casamos mañana? A ver, por más que me muero de ganas de aceptar su propuesta... Mire, vamos a ponerlo así. Sí. Yo tengo tres hijos de un señor prófugo de la justicia que anda merodeando por el vecindario. De acuerdo, ¿no? Sí, 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 de acuerdo. Usted tiene cuatro hijas. Las tres mayores son de una mujer que lo abandonó. De la cual usted acaba de descubrir que se fue siguiendo una vida muy alegre y que además tuvo una muerte, bueno, de nota roja, ¿no? Ahora, dígame usted. ¿Cree usted que estas dos personas que somos, por las que estamos pasando, estamos en condiciones de salir corriendo a casarnos? Usted dígame. Ay, 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 para variar, usted tiene toda la razón. ¿Qué soy yo, Flavio? ¿Una tarada que perdió dos millones de dólares en un fin de semana en Las Vegas? ¿Y tú, un pobre diablo que se deja manipular y se pone a lavar trastes con aguarrás con tal de hacerle la barba a un vejete que es más marro que nada? Te prohíbo que hables así de tu abuelo. No friegues. En buena onda, es la verdad. Con esos antecedentes, ¿qué podemos esperar de nuestro bebé? Ay, Jackie, ya, hombre, ¿sí? Ese cóctel de hormonas junto con la noticia de tu mamá no es la mejor combinación para estar hablando de este tema. ¿Sí? Mejor... Tú, Expeditititito Junior, no escuches nada. Ya duérmete, mi reina. Ay, no, mi reina. ¿Qué te parece si le hacemos un hermanito y lo llamamos Flavitititito Junior? ¿Cómo ves? No. Acuéstate ya, ¿sí? Y si tú quieres dormirte, pues, ponte unos tapones en los oídos porque yo no pienso pegar un ojo toda la noche. Sí, mi amor. No me cosquillitas. ¿Quedaste como ruda o como técnica? Óyeme... Bien, Joaquina. A partir de mañana, ese espíritu va a saber quién soy. Grábatelo bien porque aquí solo hay de cuatro sopas. Uno. Estás embarazada. Dos. El hijo es de Octavio. Tres. Se va a llamar Octavio Ferrara Legarreta. ¿Y cuatro? Estás embarazada y el hijo es de Octavio. Pero no te preocupes, cachorrita de poodle. En la vida siempre hay opciones y tú tienes dos. ¿Cuáles dos? Estás embarazada y el hijo es de Octavio. ¿Y la segunda? Estás embarazada y el hijo es de Octavio. Te necesito. Por favor, te necesito. Tía, por favor. Suéltame. Suéltame. Por favor, mi amor. Por favor, no puedo controlar lo que me está pasando ni lo que nos está pasando. Perdón. A veces me pregunto, Silvia, ¿por qué pasa esto? Y no hay respuesta. No la tengo. Lo único que sé es que quiero estar contigo afrontando cualquier problema, sea bueno o sea malo, pero contigo. Los cataclismos que dijo la pecho. Y a lo mejor mi mamá de verdad se dedica a la... profanación. No se dice profanación, se dice pros... Mejor te dedico cuando seas más grande. Oh, pues soy más grande que tú. A ver, ¿cuántos años tienes? Contando desde el día que nací como 18. ¿Estás hablando con Candy? Sí. ¿Así que la Candy anda por aquí? Sí, aquí está. ¿Dónde? Aquí. Así que... ¿Tú eres Candy? Mucho gusto. Me llamo Liliana, pero me dicen Pechu. Mucho gusto, Pechu. ¿Cuántos años tienes, Candy? Como 18. ¿Verdad que es bien chistosita, verdad? Sí, Poyola, muy chistosa. ¿Te puedo preguntar en qué plano cósmico estás? No sé. Me perdí cuando tenía la edad de Poyola. ¿Puedes ayudarme? ¿Ayudarte? ¿Cómo? ¿Verdad que no me la imaginé? ¿Que si era de verdad? Sí, mi amor. ¿De verdad que no puedo creer que esa señora de la tercera edad se haya atrevido a venir a mi casa a pegarme? ¿Qué manera de perder el estilo? Francesca tiene su carácter, pero nunca la había visto tan alterada. No la defiendas. Sigo muy ardida. ¿Y ahora qué? Ay, eres de lo más bajo, expedito. Eres una escoria, un desecho humano. Ya vete. Déjame en paz. Sigue molestándome. Y le voy a pedir a un sacerdote que te exorcice para que te regreses a donde debes estar. Ay, qué miedo. ¿Me estás hablando? No, 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 mi amor. Para nada. ¿Ah, qué? Sí. Voy a preparar café. Sí, sí. ¿Qué quieres? Uy, si es el colmo. Tus nietas sufriendo por la muerte de su madre, la esposa de tu hijo. No, y tú aquí, haciéndote el muchachón. Pobre Estrella, que en paz descanse. Por cierto, ¿ya fue a saludarte? No, yo ni la he visto. Además, sabes que Estrella y yo no nos callamos muy bien. Yo ya sabía que iba a acabar así. Por eso nunca la quise para mi gallito. Pues, ve a ver si te la encuentras, ¿no? Y le das un saludo de mi parte. No, aquí estoy, Augusto. A ver, ¿me estás hablando a mí sí o no? Porque no estoy entendiendo. No, 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 que yo sepa. Es que escucho cosas. No, 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 no. Debe ser algún ruido de afuera. No, no, yo no, yo no, yo no te estoy hablando, ¿no? No. Bueno, estaba repitiendo. Algunos poemitas. ¿Estás bien? Sí, 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 sí. Para relajarme, ya sabes. Todo de negro, hasta los pies vestidos, es pálida, azutez como la tarde. Te quedo, te quedo, te quedo, te quedo al café. Cansado, el oro de su peludoso. Y eso es... Oh, sí, no soy un cobarde. Estamos de acuerdo, ¿no, Jesús? No es buen tiempo para casarse. Sí, pero también estamos de acuerdo en que nos amamos, ¿no, Llorita? Ay, sí, Jesús. Sí, dígame. Y hagamos un pacto, Llorita. Ni la estrella, ni el Héctor, ni nadie va a enturbiar el amor que nos tenemos, ¿no yo? No, nadie. ¿Qué? Ah, sí, y perdóneme que insisto, pero no estaría de más que levante un acta contra el Héctor. Es en serio, puede ser peligroso, no nada más para usted, también para sus hijos. Ay, ¿tanto así? Sí, ya estuvo en la cárcel, yo estuve allí, y ahí la gente cambia, Aurorita, se transforma, y además él está herido. Mire, Héctor puede ser metiroso, ¿no? Sí, un cínico, infiel, y bueno, y engreído, alevoso, impertinente, pentulante, irresponsable. Sí, sí, es un inconsciente, pero peligroso, ¿no? Eso sí, ¿no? Oh, bueno. No, bueno, ya. Ay, Jesús. ¿A dónde vas, Ferrerita? A donde quiero, porque peligro es mi segundo nombre, y sigue el gallo. No te vayas, Ferrerita. No, me voy, mira, quiero, me voy. ¿De qué hablas, Ferrerita? Me voy, me voy, me mando solo. Es clave, Ferrerita. Yo fui capaz de echar a perder la mercancía de la que iban a comer mi mamá, y mi papá soy capaz de todo. No, también, la jefecita te amenazó, me iba a dejar cogido a tu hijito y no se va. No, no, enchilado, lo hice porque soy un puerco. Eres un puerco, Ferrerita, eres un puerco, pero métete. Eres un puerco, Ferrerita. ¿Por? Ay, no hay que hacer escándalo, Ferrerita. Ya sé que soy capaz de todo, que no tengo escrúpulos. Esto lo voy a usar en contra del que me quiere robar a mi esposa. Estás borracho, Ferrerita. Si me vuelves a decir borracho, te vomito. Estás bien borracho, Ferrerita. Voy a sacar al gallo de la vida de Aurora. Tranquilo, Ferrerita. Ferrerita, tanto odio te va a enfermar a ti, al gallo y a toda la banda. A toda la banda. Escúchame, enchilado. El gallo... va a llorar lágrimas de sangre. María. Hija. Gallo. Estrella. Juan. ¿Eh? Hachis. Ahora nomás faltaba que vean fantasmas. Nadie me gusta como tú. Tú, 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 tú. Tú, tú, tú. Tú, 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 tú. Tú, 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 tú. Dime que todo fue un sueño Dime que lo de mi mamá fue un sueño Dime que lo tuyo con Casandra fue un sueño Que todo fue un sueño No, no, no fue un sueño, fue real Pero juntos vamos a salir adelante, mi amor ¿Y si Casandra...? ¿Y si Casandra? Nada Por favor Te amo Te amo Te amo Te amo Me tengo que ir a trabajar Claro María Soy tuyo Un sueño ¿Qué es eso? No hay ¿Qué es eso? No hay Q ¿Qué es eso? No hay No hay ¿Positivo? ¿Positivo? Uno puede vivir toda la vida con una persona y no conocerla. Uno puede amar a una persona toda la vida y nunca llegar a saber quién es. Actuaste muy bien que me querías, Estrellita. Yo confiaba ciegamente en ti. ¡Ándale! ¡Ay, mi amor! A ver, espérate, Gallo, espérate. Oye, ¿por qué están las niñas? ¿No van a escuchar? Ok, bueno, entonces contéstame, ¿por qué yo? ¿Qué te contesta? Pues, ¿por qué yo? ¿Por qué tú qué? Pues, ¿por qué? De todos los hombres que te pretendían, me escogiste a mí. Al más humilde de todos. Al más pobre. Bueno, porque tú eras el único que me hacía que me pusiera nerviosa, que el corazón se me aceleraba y me sudaban las manos cuando te veía. Por eso. Pero a ti te pretendían políticos, productores y hasta el artista ese de las novelas. Si esto hubieran podido ayudar a ser lo que querías, un artista, alcanzar tus sueños. Ay, mi amor, ser artista era mi sueño. ¿Hasta que llegaste tú? Hasta que me tocaste y me enseñaste este sueño que son mis hijas y tú. Yo quiero estar contigo siempre, ¿eh? Contigo, nadie más. Yo también, mi amor. Yo no quiero estar nunca con nadie más, nunca. Con usted, ¿eh? Te lo prometo. Pues venga, chupacá. Con nadie más juraste. Y mira, terminaste accesible a todo el mundo. Claro, siempre y cuando te llegaran al precio, ¿no? Y ahora, ¿cómo le hago para borrarte? ¿Cómo le hago para que no me duelas? Con una mujer no me daba miedo competir, pero con el recuerdo de una muerta sí, nana. Te haces muchas bolas, mi niña. Estrella ya se apagó. Dios la tenga en su gloria y le perdone todos sus pecados. Ahora ustedes no tienen ningún impedimento para casarse. No hubieras visto a Jesús cuando hablaba de ella. El dolor que se veía en sus ojos, nana. La frustración de todo lo que dejaron pendiente. Ay, pues nada que tiempo no ocurre. Yo quería que cerrara su historia con una estrella para empezar de cero. Pero eso ya no va a poder ser y eso es lo que lo está torturando. No haberle podido decir lo que sentía, no haberle podido preguntar por qué los abandonó. Bueno, buenos días. ¿Qué te pasó, Francesca? Que me veo muy mal. No, te ves muy bien. Eso es lo sorprendente. Yo pensé que después de la noche de ayer que te tomaste todo lo que puse. No, no fue tanto, eh, no fue tanto. Pero lo que me tiene así son las ganas de restregarle a expedito que los Ferrara pudimos salir adelante solos. Pues eso, ese bendito cargamento de pollo nos va a sacar de nuestros problemas, gracias. Bueno, hace tiempo que no te veías tan guapa, tan animada. Es que yo siempre lo he dicho. Las ganas de molestar a alguien, a alguien es el mejor estimulante. Más que el café, ¿verdad? A ver qué cara pone el imbécil de expedito cuando me vea así y le pague su cochina renta de este cuchitrile. Ay, Joaquina, ¿tendrás mejor una chelita? Sí, Francesca, con una chelita. Pero que esté bien fría. ¿Qué pasó, Ferrarita? ¿Dónde estoy? Me quedé jetón. El encargo de la jefa. ¿No fuimos a la bodega? Nos quedamos dormidos. Te va a matar, Ferrarita. Ajá, pero ¿sabes? Yo creo que sí fuimos. A ver, búscate dónde está la licencia de manejo de expedito. Expedito, expedito el que nos pusimos, Ferrarita. Ajá. Hoy mismo empiezo a buscar casa en una colonia decente. Me urge cambiarme de esa vecindad. Oye, qué feo huele. Y fíjate que no hace frío. No hace frío. ¿Y esto está descongelado? No puede ser. Sal, dime que esto no nos está pasando. Sí, está pasando. Está todo podrido. Salte, salte, Francesca, salte. ¿Por qué, Octavio? No lo sé, Francesca, no sé. Pasó. ¿Se pudrió? ¿Se pudrió? ¿Qué hicimos? ¿Por qué Dios nos castiga así? ¡Yo! ¡Déjame en paz! Mira, cortaron el suministro eléctrico de la fuente de alimentación. Fue algo intencional, un sabotaje. Bueno, ¿quién nos puede odiar tanto como para hacer algo así, Octavio? No lo puedo creer. Francesca, mira. ¿Quién? Esta licencia de conducir. Expedito López López. No, no puede ser. No sé qué pasó. Te juro que ayer era negativo y... Uy, ¿qué me desperté? Es positivo, Claudio. Estoy embarazada. Ya ves, te lo dije. Existen falsos negativos. Felicidades, mamita. No, yo me tengo que hacer otra prueba de estas. A ver, Cassandra, te puedes hacer las pruebas que quieras. Puede ser el resultado que sea, pero para efecto de nuestros planes. Tú estás embarazada y punto, no hay vuelta de hoja, ¿sí me entiendes? No, no sé, no sé. No sé, no, no, sí sabes. Mira, tú simplemente estás embarazada y esa criatura pertenece a quien... Déjame escucharte. Octavio Ferrara. Ya ves que sí sabes. Muy bien, muñeca. Hola. Los estaba esperando. Necesito que me firmen unos papeles, por favor. Perdón, ¿pasó algo? Murió la mamá de María. Berni, te tenemos una noticia que te va a caer. Conseguimos a nuestro primer cliente, mi Berni. ¿Cliente? Sí, ¿cómo ves? Quieren patrocinar una serie de capítulos de lo de El Pariente Idiota. ¿Cómo ves? Está bien, ¿no? Vamos a ganar en un día lo que ganábamos en un año trepados en los camiones, mi Berni. No, pues qué padre. ¿Cómo que qué padre? ¿Qué? Pues nada. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Pues que iba a estar más contenta. Kevin, tu mamá tenía razón. Alguien muy cercano a nosotros nos contactó desde el más allá. ¿Cómo que es el más allá? Respira hondo. Toma esto. Ya llevé a la pollola a la escuela. Se bañó sola, desayunó muy bien. Es una maravilla esa mocosa. Gracias, comadre. Estad. Ahora siéntate, por favor, que tenemos que hablar de algo muy serio. Agua, té. No, gracias. Pues anoche confirmé que la pollola tiene facultades paranormales. Es psíquica y una médium natural. ¿Cómo, cómo? Así, en otras palabras, la pollola puede tener comunicación con los espíritus. Por lo que vi anoche, puede ser médium nivel 5 o algo así, que es de los más altos. Gallo. Gallo, ¿no me estás oyendo? ¿No me estás haciendo caso? Perdón, perdóname. Qué bárbaro. Qué chulo. Te estoy hablando de algo muy serio y tú ni siquiera me haces caso. Pues es que vine... No, no hay esques. Estoy hablando de tu hija. Estrella está muerta. Perdón, María. Me imagino que estás pasando por un momento muy difícil. Solamente quiero... quiero decirte que cuentas con todo mi apoyo, ¿sí? Muchas gracias. De lo que necesites. Gracias. Blancheta, espera, por favor, espera. Sabía que eras una basura, pero nunca pensé que podrías hacer algo así. Maldito seas.